Hola bienvenidos a Jauga Cocina Mexicana mi nombre es Janet y el día de hoy vamos a hacer mole verde y está riquísimo con el sabor de las pepitas verdes y el ajonjolí que le vamos a añadir les va a encantar. No falta mucho para el 10 de mayo y escogí esta receta para que se la lleven entre sus favoritas y agasajen a su mamá. A continuación les listo los ingredientes y también se los dejo en la descripción del vídeo y ahí también les voy a dejar otras recetas que les van a gustar mucho. Quisiera mandarles saludos esta vez a Alexa y Adela Ávila, a Leida Báez y a Sandra Pérez muchas gracias por todos sus comentarios. El mole verde se puede hacer con pollo o con carne de cerdo, normalmente lo hago con pollo, hoy tuve un antojo tremendo de carne de cerdo, entonces déjenme enseñarles cómo la estoy poniendo ya en la estufa. Aquí ya tengo el agua hirviendo para poner el puerco con un pedazo grande de cebolla y una cabeza de ajo, ya lo separé y tengo aquí el puerco, los corté en pedazos como de 4 o 5 centímetros, es para los que están en Estados Unidos por shoulder y en México le llaman paleta. Vamos a ponerlo a hervir. Le ponemos sal y la espuma que se vaya formando, la voy a empezar a retirar. La carne ya estuvo cocinándose a fuego medio por casi dos horas y ya está cocida, miren ya está blandita, no la quiero dejar cocer más porque como también va a tener que cocinarse en la salsa del mole, no quiero que se me desbarate, entonces vamos a apagar la lumbre y la vamos a dejar a que se enfríe adentro de su propio caldito. Y una vez que se enfrío la carne, la saqué y ahora estoy colando el caldo porque nos va a servir para moler todos los demás ingredientes del mole. Comúnmente las semillas se tuestan y se muelen en el metate o en un molino de piedra. Yo lo que voy a hacer es que las voy a tostar y las voy a moler en el molcajete porque esto nos asegura una pasta muy finita. Empezamos por tostar el ajonjolí, lo movemos constantemente y cuando cambia de color lo sacamos y tengan también mucho cuidado en no quemarlo. Agregue un poquito de aceite para ahora tostar las pepitas. Igualmente a fuego bajito, moviendo constantemente cuando cambia de color y empieza a oler a tostadito, la sacamos a enfriar. Y ahora seguimos con los cacahuates hasta que están doraditos. Y ahora voy a moler el ajonjolí y cuando ya queda una pasta bien finita, la vamos a pasar todo para acá. Y hacemos lo mismo con el cacahuate. Y cuando ya está bien molidito, lo pasamos a la ajonjolí. Y terminamos haciendo lo mismo con la pepita. Y cuando ya terminé de molerla toda, igual la reservo aquí mismo. Ahora déjenme enseñarles cuáles son las hierbas que le van a dar un sabor exquisito a nuestro mole verde. Aquí tengo ya bien lavado hojas de lechuga, cilantro, epazote, hojas de rábano que a mi gusto le dan muy buen sabor y un poco de perejil. También tengo aquí tomate verde que ya está cocido con un pedazo de cebolla. Chiles serranos y jalapeños y también están ya cocidos. Y por último, unos ajos que vamos a freír y uno que vamos a usar en crudo. Y unas cebollas que vamos ahorita a ir a freírlas a la estufa. En aceite caliente doramos los ajos y añadimos las cebollas. Y cuando ya están ligeramente doradas, las retiramos porque las vamos a usar para licuar todas las hierbas. Ahora tenemos que licuar los tomates verdes con los chiles y este pedazo de cebolla. Las cebollas que acabamos de freír con los ajos y el ajo crudo. Las hierbas. Y nos vamos a ayudar con el caldo que salió de cocer la carne. Lo voy a hacer por tandas porque es mucho. Y ahora lo vamos a pasar por un colador. Cuando terminamos de colar todo, este es el bagazo que no queremos que se vaya al mole. Y esta es la consistencia que queremos tener, que vamos a juntar con nuestras semillas para crear un mole exquisito. Ahora sí, vamos a terminar el mole. Y como siempre, el aceite lo perfumamos con un ajo y esta vez con un poco de cebolla también. Cuando ya están doraditos, lo sacamos. Ahora vamos a freír las semillas. Y esto lo tienen que mover constantemente para que no se les queme y no se les pegue. Ahora, después de freír esta pasta por unos minutos y que cambia de color ligeramente, vamos a agregar lo que hicimos con las hierbas. Y aquí también todo el tiempo dándole vuelta para que se vaya incorporando y para que no se vaya a pegar y no se vaya a quemar. Ahora sí, le vamos a poner su sal o caldo de pollo en polvo. Después de 20 minutos en que se ha estado cocinando el mole, la grasa de las pepitas ya se ve que sube a la superficie, pero se espesó un poco el mole. Lo vamos a diluir con el jugo de la carne. Ahora sí, es hora de agregar la carne y dejar que esto se cueza un rato más para que todos los sabores se unifiquen. Estuvo a fuego mediano por media hora más. Y ven lo que les dije de la grasa, ya subió a la superficie. Eso quiere decir que este mole ya está listo. Ahora ya nada más lo que les quiero enseñar es que suavecita está la carne por dentro, miren. Miren que suavecita está. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Si no están suscritos, suscríbanse y escríbanme. Yo siempre les contesto. Buen provecho. Mmm, wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!